Continuamos en Villamelones y así de bolón, ping-pong, tendido. Vamos con el invitado siguiente, Daniel Gómez, un extraordinario. De La Vega. Daniel Gómez de La Vega, para que no se enoje de su mamá, tiene toda la razón. Oye, cómo nos olvidan a quien nos dio vida, a quien nos trajo su vida. Nos parió, sí. Bienvenido, Dani. Bienvenido, Dani. ¿En qué día regresaste, Dani? ¡Ay, qué bárbaro! Me estaba pasando por ya, que nos presentaron a Brenda. Sí, sí, sí. Hola. Muy bien, Daniel, ya viniste por aquí presentándonos otra situación. Ahora, ¿a qué vienes, por favor? Ilúmínanos. Les vengo a platicar que voy a hacer en 10 días, bueno, en 11 días, mi primer medio Ironman, que va a ser en la ciudad de Monterrey. Ironman. El medio Ironman consta de, bueno, 1.9 kilómetros nadando, 90 en bici y medio maratón corriendo. Va a ser el primero que voy a hacer, llevo tres triatlones atrás, olímpicos y sprints. Y a ver, a ver, a ver qué tal va. Sé que el clima está caluroso y de repente hace frío, entonces tengo que estar como que preparado y mentalmente fuerte para cualquiera de las situaciones. Porque aquí entreno, pues, más elevado. Claro, claro. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo se entrena un atleta de tus características justamente para correr medio? Pues, mira, de mis características por el tema de las sillas de ruedas es un poco complicado. Al principio, la información de saber cómo lo hacían los pocos que lo hacen, fue complicado. Ya después, ahorita ya tengo un entrenador y ya tengo mucho apoyo. Yo entreno seis días a la semana, alrededor de entre dos, dos horas, tres horas diario. Sábados y domingos, como es la jornada más pesada, a veces son entrenamientos de cuatro horas y media. Y la alimentación es importantísima, es una muy buena alimentación, proteínas, carbohidratos. Combustible para el cuerpo. Combustible para el cuerpo, hidratación. La verdad es que con todo este proceso he aprendido muchísimo a cuidarme, no solo en la parte deportiva, pero a cuidar mi cuerpo porque estoy sentado en una silla de ruedas y el ser humano no está hecho para estar sentado. Te atrofias, tienes que estar parado. Entonces, por lo mismo, que mi lesión fue de aquí para abajo, el estómago, digamos que lo tengo un poco desconectado. Entonces, mi alimentación tiene que ser muy buena porque se me inflama o si como mucho picante, me irrito. Entonces, he aprendido a comer un poco más saludable, alcohol, pues nada, porque sí estoy ahorita dedicado a los triatlones. Creo que en mi categoría voy a ser el único en Monterrey, creo que no hay ningún otro para triatleta. Que, pues, lástima porque me gustaría tener más competencia que creciera el deporte, pero espero terminarlo y ganaré en primer lugar. Muy bueno, Daniel, de antemano te ofrecimos una disculpa fuera del aire porque es un programa especial. Lástima que es tan poco tiempo. Y por lo mismo, estamos correteados. De hecho, prácticamente te tenemos que despedir. Rápidamente, si no, puedes informar en qué parte específicamente va a ser o la información que quieras. Y antes que nada, perdón, ya te comprometemos para que cuando termines. Que venga el retache, que regrese con la experiencia. Con más calma, exacto. Órale, perfecto. ¿Te parece ya que vamos? Sí, va a ser en Monterrey, mi primer medio Ironman, y pues ya regresaré a platicarles cómo me fue, que seguramente me va a ir muy bien. Bueno, ¿por qué zona? ¿Dónde van a ir, por ejemplo? En el canal de Santa Lucía. Ándale. Y el recorrido de bici y la correa va a ser en el autódromo y en Parque Fundidora, por ahí va a ser todo. Bellísimo. Creo que va a ser muy bonito. Muchas suerte, te va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Que estés muy bien, Hugo. Daniel Gómez de La Vega. Estás muy bien. Muchas gracias. Gran invitado, gran atleta, ejemplo para muchísimos, así que les damos mucha suerte y ya quedamos para cuando haya terminado justamente esta prueba. Nos vemos.